Son las 6 y 30 de la tarde en el Girón Baquelitas, en San Juan de Lurigancho. Camino inadvertida. Este auto azul frena y de inmediato este delincuente sale mostrándole un arma de fuego. Ella retrocede por la impresión. Él va sobre su celular, la abraza y forcejea. De inmediato, este segundo sujeto, de negro, va en apoyo de su cómplice. Le acciona con fuerza, los patea mientras guarda su celular. Ellos la ahorcan, tuercen su brazo para intentar dominarla con la fuerza. Un golpe seco en su cabeza, la marea, pierde el equilibrio y cae. Los rateros huyen con su botín en el segundo en que su víctima intenta reaccionar, pero es inútil. Cinco pasos después, cae desmayada y un vecino la auxilia. Me tiraron un puñete en la cabeza, yo me caí, me volví a parar. Se me tiraron al carro y con mi celular se lo llevaron. Entonces, sí, se jugaron. Y mientras yo estaba caminando, me dio un mareo. Empecé a ver borroso y después de eso me perdí el conocimiento. Es exactamente en este punto donde ella es abordada violentamente por los agresores, quienes intentaban robarle su celular. Son más de ocho metros los que ella se enfrenta con los delincuentes. Es en este punto que, producto de los golpes en la cabeza, ella cae desmayada. Al parecer, por algunas apariencias eran venezolanos y me empezaron a forcejear el celular. Sacaron un arma, volvieron a introducir el arma y me empezaron a forcejear el celular. Me decían que le dé el celular y yo no forcejeé. Fue insultos, agresiones verbales. Sí, porque estaba nerviosa muy aparte de eso, como se llama la fuerza, me lastimó el brazo. Por su celular, ella sufrió una contusión en la cabeza, golpes en el rostro y una fisura en el brazo que ahora la tiene inhabilitada. Una muestra de nuestra cruda realidad.